Arrancando el 2022 y haciendo cosas diferentes, distintas, Big C.A. Ronnie Vargas. Compaña Robin Durán, ¿cómo estás, Popito? Bienvenida, Yaquita, ¿cómo estás, mi amor? Yo he morido a tu casa, Bonita. Los canjes. Realmente nunca nos preparamos, nunca creamos la infraestructura de hace tiempo que realmente se necesitaba para la música. Y por ingenuidad y por amor, cometí el error de confiar. En teoría te puedo volar una avioneta. Y al confiar perjudiqué a otras personas. ¿Por qué aquí? Te vas a por abrir, te vas a por el corazón. Coño, si tú no mueres por hacer lo que te gusta, estamos mal. Así es. Y hago todos los días lo que quiero hacer, que es llegarle a la gente a través de él. Conduces, eres el alfa, el jefe y el que se cabrea. Claro, claro. Y el que dice estos asientos, es algo que te estés equivocando.